pero también tuvimos buenas noticias en el surf específicamente hablando no en la modalidad de stand up paddle race a través de también martín no él se coronó con la medalla de oro también mariano en esta modalidad así es y hay que decir porque en tabla las cosas para los peruanos van muy bien escuché decir por ejemplo que mínimo se tienen que sacar seis medallas de oro por lo pronto mañana se disputará la final están muy bien andan muy bien andan muy bien anal y están entronadas como sabemos ellas son amplias experimentadas y conocen muy bien las olas de punta roca y además no acá hay una rivalidad entre comillas entre las peruanas porque si bien es cierto sofía siempre ha ganado los torneos a la negra como se conoce analí gómez están en la playa analí gómez y está jugando de local por supuesto también los chicos andan muy bien algunos han clasificado la mayoría vamos a ver cómo nos va el día de mañana que sea la final pero también en tenis playa se logró una medalla supuestamente la final sigue desarrollar o en este caso el día de hoy el tercer la disputa por el tercer y cuarto puesto se adelantaron por unos temas personales de la delegación ecuatoriana y finalmente iván miranda y bryan panta lograron pues la medalla de bronce en tenis playa modalidad como se hace en este deporte pues se mezcla la experiencia con la juventud que se requiere para desplazarse sobre la arena que no es nada fácil no también han cerrado su participación en el triatlón por ejemplo en damas ocuparon el cuarto lugar lorena humaña y de ella lópez en varones derek mori y ricardo núñez ocuparon el quinto lugar y digamos en equipos también ocupamos el quinto lugar handball es otra disciplina que también no se ha desarrollado hay que trabajar mucho en el handball porque perú en varones ocupó el quinto lugar y en damas ocupamos la sexta la séptima posición importante seguir con estas tareas con el deporte enganchar a la gente con estos deportistas y estas disciplinas que para muchos serán nuevas visualmente mariano pero sabemos que todo esto sirve y suma como preparación para los planes a futuro y todavía vamos a seguir con más cobertura estos días de los juegos bolivarenos de playa que se vienen desarrollando nuestra capital con muchísima paz un saludo y 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 ¡Gracias!